Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo un par de perfumitos nada más. Son unas compritas recientes que he hecho tanto de Belcorp como de Avon. Les quise englobar todo en un solo videito porque son bien poquitos, son solo 4 perfumitos, pero son algunos lanzamientos, así que vamos a comenzar. Bueno chicas, comenzamos con la línea de Belcorp y les voy a estar mostrando un perfumito que tenía muchísimas ganas de volver a tener en mi colección. Ya es de los últimos que me hacen falta, o sea ya son contados con los dedos de las manos los perfumes de Belcorp que me hacen falta. Y les estoy hablando de este y este es el Blue and Blue for Hair. Les voy a ser muy sincera, me decepciona. El empaque está hermoso en tono rosa, pero yo amaba la envoltura de jeans. Amaba la envoltura de jeans, en serio. No sé por qué quitaron esa envoltura. Me fascinaba. Siento que esta carece de personalidad. El otro con la forma del pantalón era una de mis cajas y de mis botellas favoritas. Así como si fuera de Levi's, así. Me gustaba mucho este. Bueno, no cambió mucho en cuestión de la botellita porque sigue teniendo la etiqueta aquí como si fuera la marca de Levi's. Pero me encantaba verle como que el pantalón de mezclilla en la caja. Era de mis cajas favoritas. No sé, a mí todo lo que es pantalones de mezclilla me gusta mucho. Y este viene con esta tapa toda fea. Realmente esto se va a la basura directamente porque no lo ocupo, no me sirve para nada. Este perfume, chicas, ya tenía muchas ganas de que me llegara. Tengo ganas de volver a olerlo. Y vamos a hacer los honores. Uh, sale más alcoholoso de lo que recuerdo. Yo tengo en mi mente un aroma. Vamos a ver si todavía lo percibo así. Siento que me gustaba más antes, no sé por qué. Tiene una salida frutal roja. Pero sí siento que sale muy, muy alcoholoso. Antes no era tan alcoholoso, chicas. Antes salía bien explosivo, frutal. Pero un tanto acuático. Pero ahorita es como que más dulce. Y mucho más alcoholoso. Y tiene una nota más como de fresa. Y antes era una nota como más de frambuesa, por lo que yo recuerdo. Mmm. Me gustaba más antes. Antes me fascinaba este aroma. No sé si les ha pasado a ustedes que prueban un perfume que, ay, tienen muchas ganas de volver a tener. Y cuando lo prueban como que ya no es lo mismo. Déjenme saber en los comentarios si ustedes también sienten que ya no huele igual. No sé si lo habrán reformulado junto con el cambio de imagen. Pero sí me gustaba más antes. Y este se me hacía súper parecido a uno de la línea de abón que se llama Wink. De hecho, yo sentía que eran muy, muy parecidos. Solo que el Wink era más frutal, más dulce. Y este era como más acuático, más fresco. Pero eran como que muy parecidos a mi opinión. Y saben qué, vamos a compararlos de una vez. Porque siempre tuve la curiosidad por probarlos juntos. Con la magia de la edición, acá lo tengo, chicas. Vean, es este el que les comento. Este ya había salido del catálogo de abón. Y ahorita, este... Lo volvieron a sacar, así que estoy confundida. No sé por qué. Creo que se dieron cuenta que quedaban mucho en stock. Y dijeron, no, como que mejor si los regresamos, ¿no? Bueno, qué bueno que estoy haciendo este video mezclado de abón Belcourt. Para que quede como que más organizado. Este también no lo había atomizado. Y yo me acuerdo que este también era de puros frutos rojos. Una salida de toronja cítrica. Pues fíjense que ya así comparándolos. Tal vez sí tengan notas parecidas en lo frutal. Porque hagan de cuenta que ambos tenían como que frutas rojas. Hay alguno que tenía también por ahí sandía. Y ambos comparten como un dulzor frutal rojo. Pero a la vez cítrico. O sea, como que compartían eso. Lo único que este sí tenía como que notas acuosas. Algo que el wing no. Pero por ahí me dan el feeling. Ya los voy a estar probando en piel mejor. Bueno, entre esos dos sí creo que me gusta más el Blue and Blue. A pesar de que siento que sí como que comparten la misma familia olfativa. Solo que el wing sí es más dulce. Pero hasta este punto, chicas. Les tengo que decir que ninguno de los dos me enamoró. A mí me gustaban mucho. Me gustaban muchísimo. Y más el Blue and Blue. Era un aroma que me fascinaba. Y se me hizo ahorita tan equis. No sé si es porque los gustos cambian. O porque el perfume cambió. Voy a tocar el violín más chiquito con mi mano. No. Mi hija está acá. No, chicas. Qué decepción. No saben cuánto tiempo esperé por comprarlo. Y no porque esté caro, chicas. Es de los más baratos que tiene Saison. Pero estaba esperando que saliera en oferta. Y también porque he estado comprando muchos perfumes. Entonces, como que decía. El económico que siempre está en stock. Lo dejamos como que en pausa. Estoy decepcionada. Bueno, chicas. De Belcorp seguimos. Y les voy a estar mostrando uno. Que de hecho ya tomicé. Ya les hice la reseñita. Y este es el nuevo Blue and Blue. No les voy a estar diciendo aquí a qué huele. Porque quiero que vean las primeras impresiones. Y reseña completa. Porque les voy a estar especificando cuánto me duró. Proyección y todo eso. En la edición del video. Pero aún así. Como son un vidito de compras recientes. Pues también se los quería incluir. De hecho el wing de abón que les mostré. No lo había ni atomizado. Así que pues también. Se complementa bien este videito. Miren qué chulada. Vean qué bonita está la presentación. Mi cara de poker face. No quiero que sepan si me gustó o no me gustó. Si vale los 500 pesotes que este perfume cuesta. Les hice también una comparativa. Con el de caballero. Así que esténse bien atentas. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita. Para que no se pierdan ni uno de los videitos. Bueno este fue el segundo perfumito. Que me conseguí de la línea de velcor. Sí les voy a estar comentando. Sus notas. Este tiene bergamota y rosas. Es de 50 mililitros. Nuevo lanzamiento. De directito del horno chicas. Otro perfumito. Que también me estuve consiguiendo. Y este es de la línea de abón. Y es que este lo conseguí. Porque estoy armando la colección. Donde dejé las tijeras. Dios santo. Se me han perdido mis tijeras. Aquí está. Y es este. Este es el Latin Attitude Friends. También ya tenía muchas ganas. De que me llegara. De la mayoría de los Latin Attitude. Les tengo que decir. Que hasta el momento. Mis favoritos han sido. Los originales. Lo que es el Friends. Bueno ese ahorita lo voy a probar. Pero de lo que yo me gustaba. Era el Friends. El Amor. El Amor. Y el. El azul. Y vamos a ver este. Yo me acuerdo de este perfume. Como si fuera ayer. Espero que me siga oliendo rico. Ay sí. Este sí sigue oliendo igual. Este me acuerdo que tenía notas de. Manzana verde. Y flores. Está súper rico. Este sí está súper rico. Este es como muy veraniego. Muy como herbal acuático. Floralito. Está bien rico. Y es que chicas. Ahorita. Ya tengo casi la colección completa. De hecho. En esta campaña. Que se va a ir. Que va a venir bastante cargadita. De perfumería. En abón. Y no solo de perfumería. Sino también. Incluí la nueva base. De abón. Se las voy a estar trayendo también. Viene bastante cargadita. Impedido. Esta nueva campaña. Que ya se fue. Y ahí pedí. Les doy spoiler. ¿Verdad? Pedí los otros dos. Que me hacen falta. Que es el Wishes. Y el Adventure. Que es. Adventure. Es un amarillo. El Wishes y el Adventure. Esos dos también. Ya los pedí. Ya con eso termino la colección. De los Latin Attitude. Para que. Se las traiga yo. En el canal. Este es de 50 mililitros. Este te dice. Que tiene. Hojas de violeta. Manzana. Y madera. De sándalo. Sí. Totalmente. La manzana verde. Se le siente. Es manzana verde. Muy rico chicas. Y bueno. Ya también. Para terminar. Con. Abón. Estuve consiguiendo. Y yo acá. Metiéndole a la caja. Para ahorita. Sacarla aquí. Con ustedes. ¿No? Es que les acabo también. De grabar. La reseñita. De este. Y es este. Que es. El Love You Connected. Es el nuevo lanzamiento. Tu 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 tu. Como si estuviera apenas abriéndolo. Este es en color. Naranjita. Vean. Naranjita. Salmonado. Tiene partes color naranja. Y partes color como salmoncito. Este. Tiene notas de mandarina. De rosa. Y de sándalo. Va a estar vigente. En campaña 15. Para que la compren. Si es que quieren comprarla. Y va a tener un precio. Ahí decía en el catálogo. Que iba a salir con un precio. De 359 pesos. Pero al menos las otras dos. Que ya también les acabo de hacer la comparativa. Tanto con la Love You original. Como con la Date Night. Así que esténse bien pendientes. Porque no solo son primeras impresiones. O cosas así. Sino ya es una comparativa completa. Con la línea. Este. A comparación de los otros chicas. Los otros. Tienen un precio de 295 pesos. Y este va a salir con 359 pesos. Así que. No sé si a los otros le suban el precio. O este se lo bajen ya después. No lo sé. Pero pues. Son los datos que Abon. Nos está dando. De primera instancia. Y pues bueno chicas. Estas fueron las. Nuevas compritas. Que ha sacado. Tanto Abon. Como Belcorp. Y también pues. Se le acompañaron otros perfumitos. Que ya tenía yo. Muchas ganas de tener en mi colección. Ya también de Abon chicas. Son contaditos. Los perfumes que me hacen falta. Y ya. Poquito a poquito. Ya les traigo mi colección completa. Y los reyes de reyes. Están esperados. Espero que este videíto. Les haya gustado. Si quieren. Saber un poco más. De la perfumería de catálogo. Que manejo en el canal. Por acá te va a estar apareciendo. Unas pantallitas finales. Una. Con una lista de reproducción de Abon. Otra. Con una lista de reproducción de Belcorp. Ahí te englobo todo. Recuerden que Belcorp. Es Esica Levely Saison. Y otra de labiales. Que si te gustó el labial que traigo el día de hoy. Estoy usando el tono Pink Nude. De los Estudios Look de Saison. Así que. Para que vayas y lo cheques. Es de la línea de Belcorp. Yo con esto me despido chicas. Y nos vemos en un próximo videíto. Mua. Chao.